En cuanto a lo productivo, se nos está yendo el tren, se nos está pasando, se está yendo hacia otros lados. Y nosotros, que como bien se decía, nos enorgullecemos de ser una ciudad que se construyó sobre la base inmigrante, sobre los valores inmigrantes del esfuerzo, del trabajo, una ciudad industrial y pujante, hoy seguimos viendo cómo el tren pasa de largo. Ahora se tomó alguna medida como se decidió por fin avanzar en el área industrial a un ritmo, bueno, como se hace todo en San Carlos desde hace 8 años, a un ritmo bastante lento. Está muy bien que se haya empezado, pero hay que hacer muchísimo más. Nosotros vamos a crear una nueva secretaría dentro de la municipalidad, una secretaría de desarrollo económico, que se va a encargar de eso, se va a encargar de planificar el futuro industrial, comercial, turístico de San Carlos Centro. El futuro industrial con el área industrial, con la planificación de qué industrias queremos, a dónde las queremos, cómo, cómo estimularlas, con la participación a través de ferias internacionales para que conozcan nuestra producción. Si nuestras empresas tienen capacidad para producir más y quieren seguir creciendo, mostrémoselo al mundo. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Si podemos y tenemos industrias de calidad y productos de calidad, no nos escondamos. Hay que tener ganas de trabajar para eso, por supuesto. La planificación de, como centro comercial a cielo abierto, el centro comercial industrial de San Carlos, tiene un proyecto excelente para tratar de convertir a San Carlos en un centro comercial a cielo abierto que se comporte y convoque a la gente de los pueblos vecinos, de las localidades vecinas, a que vengan a comprar a San Carlos Centro, a dejar sus recursos en San Carlos Centro. Para eso se necesita inversión pública y compromiso privado. Pero el Estado es el que tiene que ser punta de lanza. El Estado es el que tiene que proponer y el que tiene que acompañar, en este caso, a un centro comercial e industrial que hace varios años que está pidiendo que el Estado lo ayude, que el Estado local tome este proyecto y que hasta ahora solo recibe, como tantos sancarlinos que se acercan a la municipalidad a pedir que los escuchen, silencio como respuesta. En el área turística también, a San Carlos viene mucho turismo, como también lo han dicho, hacer turismo industrial. Y mucho se fue porque no se planifica, porque no se tiene respuesta, porque se trata mal a veces, no desde el lado de las guías, sino desde la falta de coordinación y de capacidad que hay desde el municipio para coordinar este tema. Queremos un turismo que gaste en San Carlos, que deje acá, no que venga un ratito, que se quede, que consuma. Todo eso es empleo para los sancarlinos, gente. Que haya gente de otros lados que venga a comprar acá, que la industria crezca, que el turismo crezca. El turismo es una fábrica sin chimeneas también. Aprovechémoslo. Tenemos todo el potencial. Ni que hablar de otros temas, ni que hablar de residuos sólidos urbanos, donde por ley provincial y por ordenanza local está prohibida la quema de basura y la municipalidad nos sigue intoxicando día tras día con la quema de los residuos en el basural municipal. ¿Hasta cuándo? Hace del 2011 que el Consejo Municipal votó la compra de la planta separadora de residuos. ¿Ustedes la han visto en marcha? No, yo tampoco. En vivienda. ¿Qué decir de vivienda? Todos los pueblos, todas las ciudades cercanas de cualquier color político construyen vivienda. ¿En San Carlos Centro? Nada. Nada. Imagínense que hasta hace poco el gobierno provincial quiso dar 20.000, 30.000 pesos para forestar. ¿Y qué pasó? La municipalidad tenía que hacer un breve croquis de dónde iba a poner las plantas y claro, en un trabajo desmesurado. No se hizo ni el croquis, perdimos los 20.000, 30.000 pesos para poner árboles. ¿Qué podemos pretender que se planifique una ciudad si no somos capaces de conseguir un cheque para que se planten algo? En educación hay mucho para hacer, en seguridad, con el centro de monitoreo permanente, con los GPS, con inversión del municipio para poner GPS a todos los móviles policiales, a todos los móviles de los inspectores municipales para saber en cada momento a dónde están, para que cumplan sus dos funciones. Primero, que ante una emergencia, ante una llamada, ante una denuncia, quien esté más cerca pueda ir. Y segundo, para que la sociedad civil sepa en todo momento a dónde está cada policía, a dónde está cada inspector municipal y si cumplen su tarea como la tienen que cumplir o no la cumplen. En salud, todos sabemos el déficit que tiene San Carlos Centro en salud, no es nada nuevo. Si bien es un área provincial y es un área de injerencia provincial y vamos a seguir pidiéndole al gobierno de la provincia que ponga en valor al Sanco, al hospital Pedro Suchom, que cumpla la función que tiene que cumplir. Vamos a hacer otras cosas y vamos a proponer otras cosas. Vamos a crear un dispensario municipal en la zona oeste de la ciudad, en la punta contraria a donde está el hospital Pedro Suchom, para atención mínima, básica, nada de complejo, pero sí para las pequeñas atenciones mínimas y necesarias que tienen que tener los vecinos sancardinos y que hoy no tienen. Y vamos a convocar inmediatamente y apenas asumamos a todo el sector privado de la salud en San Carlos, a todos los médicos, para proponerles y para charlar un poco entre todos y debatir qué se puede hacer. San Carlos necesita como mínimo un centro de mediana complejidad acá, para poder hacerse los estudios que si no hay que viajar a otros lados y que para algunos dirán, y qué fácil, tomamos el colectivo, nos vamos en auto hasta Santa Fe, pero muchos quedan afuera de eso. Y los que quedan afuera de eso son los que más lo necesitan. Los que menos tienen, los que más les cuesta son los que se quedan afuera de eso. Nosotros no compartimos el criterio del gobierno provincial de que hay que centralizar todo en Santa Fe o en Rosario. Nosotros creemos que también tiene que haber centros que atiendan a los sancardinos cerca de los sancardinos. Y eso vamos a proponerle al sector privado de la salud en San Carlos y como municipio lo vamos a acompañar de la forma en que sea. Si tiene que ser con aporte de capital, aportaremos capital. Si tiene que ser estimulándolo desde otros lugares, impositivos, con préstamos blandos, gestionando aportes, lo vamos a hacer. Pero no vamos a mirar para otro lado porque en este, como en tantos desafíos, a nosotros nos gusta y no vamos a mirar para otro lado porque es lo que hay que hacer.